Hola a todos, bienvenidos a este nuevo módulo del curso 0 de matemáticas. Mi nombre es Mónica Martín del Peso y soy profesora de la Universidad de Rijuan Carlos. En los vídeos correspondientes a este módulo repasaremos los conceptos fundamentales del cálculo combinatorio por medio de las nociones de permutación, variación y combinación. Pero antes de definir y ver algunos ejemplos de cada una de estas estrategias de recuento de casos, en este primer vídeo vamos a introducir el análisis combinatorio y a repasar las técnicas básicas para contar los elementos de un conjunto. Enunciaremos para ello los principios fundamentales del conteo. La combinatoria es el arte de contar sin enumerar directamente todos los casos posibles que pueden darse en un suceso determinado. Es la parte de las matemáticas que nos proporciona una serie de métodos de conteo para calcular de cuántas maneras distintas puede ocurrir un determinado suceso. Si nos preguntamos cuántos números de dos cifras se pueden formar con los dígitos 1 y 8, la respuesta en este caso es sencilla y rápidamente podemos comprobar que hay sólo 4. 11, 18, 81 y 88. Si por el contrario queremos saber cuántos números de 15 cifras se pueden formar con esos mismos dígitos, la respuesta ya no es tan inmediata. Tampoco lo es, por ejemplo, averiguar de cuántas formas se pueden sentar 20 niños en un autobús escolar de 40 plazas o calcular de cuántas maneras pueden llegar a la meta 10 corredores en una carrera. Podríamos tratar de formular las distintas posibilidades con el fin de contar todas ellas, pero seguramente acabaríamos por desistir. En este sentido sería interesante conocer una serie de técnicas que nos faciliten el recuento de los casos o resultados de un determinado experimento aleatorio sin tener que enumerar todos ellos y de esta forma poder responder de una forma más rápida y sencilla a las preguntas anteriores. El cálculo o análisis combinatorio nos proporciona una serie de técnicas sencillas de cálculo para obtener el recuento de estos casos, agrupaciones o colecciones diferentes de elementos que podemos obtener a partir de un conjunto dado. A este respecto vamos a denominar conjunto base al conjunto dado de elementos a partir del cual se pueden formar los diferentes subconjuntos o agrupaciones. Por extensión vamos a denominar base al número de elementos que componen el conjunto base y orden al número de elementos que contienen los subconjuntos que podemos formar a partir de él. Existen distintas formas de realizar estas agrupaciones teniendo en cuenta si se repiten o no los elementos disponibles, según se puedan tomar todos los elementos de los que disponemos o sólo parte de ellos y dependiendo de si influye o no el orden de colocación de los elementos en los grupos que se vayan a formar. Atendiendo a estas restricciones vamos a ser capaces de diferenciar entre los conceptos de variación, permutación y combinación con y sin repetición que nos van a permitir resolver una gran cantidad de problemas de recuento. Pero antes de definir y ver algunos ejemplos prácticos conviene repasar, como hemos dicho al principio del vídeo, los principios básicos del conteo. Para ello debéis recordar que un suceso que puede ocurrir de diversas maneras lo vamos a representar como un conjunto cuyos elementos son las distintas formas en las que puede darse dicho suceso y que denominaremos cardinal de un conjunto cualquiera al número de elementos que éste contiene. Por lo que respecta a las técnicas básicas de conteo hay dos principios más importantes que debemos recordar, el denominado principio de adicción o regla de la suma y el principio de multiplicación o regla del producto. El primero de ellos dice que si un suceso A puede ocurrir de m maneras diferentes y otro suceso B puede ocurrir de n maneras diferentes, entonces el suceso A o el B puede ocurrir de m más n maneras distintas. En este caso A y B no pueden ocurrir simultáneamente, son sucesos disjuntos y por lo tanto su intersección es el conjunto vacío. O tiene lugar el suceso A o el B pero no pueden suceder ambos a la vez, por tanto el cardinal de la unión de dos conjuntos disjuntos es igual a la suma de cardinales. O dicho de otro modo, para contar los elementos de dos o más conjuntos disjuntos basta con sumar el número de elementos de cada uno de ellos. Vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, para ir de su casa a la universidad Daniel utiliza un medio de transporte público. Muy cerca de su casa pasan tres líneas de autobuses y hay una parada de metro por la que pasan dos líneas diferentes. Si cualquiera de las líneas le deja más o menos cerca de la universidad, ¿de cuántas formas diferentes puede ir hasta la facultad? Es fácil ver en este caso que son cinco el total de posibilidades distintas de ir en un medio de transporte público a la universidad. Según la línea de autobús, tres posibilidades o metro, dos posibilidades más. El segundo principio dice que un suceso a puede ocurrir de m maneras diferentes e independiente, un segundo suceso b puede ocurrir de n maneras. Cuando es así, el número de maneras en que ambos a y b pueden ocurrir es m por n. En este caso podemos decir que el suceso se descompone en elementos independientes o que los sucesos ocurren uno a continuación del otro originando así lo que llamamos un suceso compuesto. En este tipo de situaciones se aplica la regla del producto, según la cual el cardinal de un producto cartesiano es igual al producto de los cardinales. Vamos a verlo con un ejemplo también. Si un restaurante ofrece en su menú cuatro primeros platos, tres segundos y cinco postres, ¿cuántas son las formas distintas que hay para comer? Dado que el primer plato, el segundo y el postre son sucesos independientes que pueden darse respectivamente de cuatro, tres y cinco maneras diferentes. En total, si aplicamos la regla del producto, hay 60 opciones diferentes para comer en este restaurante. Es el resultado, por tanto, de multiplicar cuatro por tres y por cinco. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuántos números pares de cuatro cifras se pueden formar usando los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Si estos, pueden repetirse. Si representamos el número par de cuatro cifras por los sucesos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4, podemos ver fácilmente que la primera posición a sub 1 puede ser cualquier dígito dado salvo el cero. Es decir, son seis posibilidades en total, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La segunda y tercera posición a sub 2 y a sub 3 pueden ser cualquier dígito del 0 al 6, puesto que estos pueden repetirse. Son ahora siete posibilidades en total, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La última posición a sub 4 solo puede ser, hemos dicho que la cifra tenía que ser par, solo puede ser 0, 2, 4 y 6. Es decir, son cuatro posibilidades en total. Si aplicamos ahora la regla del producto, existen 6 por 7, por 7 y por 4, es decir, 1.176 números pares de cuatro cifras que pueden formarse con esos seis dígitos. Bien, los principios anteriores sirven para resolver gran parte de los problemas que se pueden presentar. Sin embargo, existen algunas situaciones para las que, bajo ciertas condiciones, es posible obtener fórmulas sencillas para el recuento de estos casos o de estas distintas formas de agrupar los elementos del conjunto dado. Nos estamos refiriendo a las nociones de permutación, variación y combinación que mencionábamos al principio del vídeo. Para distinguir o averiguar cuál de estas técnicas tenemos que emplear, debemos preguntarnos en primer lugar si para formar las distintas agrupaciones influye o no el orden de colocación de los elementos. Si la respuesta es sí, entonces estaremos hablando de variaciones o permutaciones. En caso contrario, cuando no influye el orden, estamos hablando de combinaciones. Para distinguir si se trata de una variación o una permutación, nos vamos a fijar en si vamos a usar o no todos los elementos de los que disponemos. Veremos que las permutaciones son un caso particular de las variaciones, pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, donde el orden de los subconjuntos coincide con el número de elementos del conjunto base. Dependiendo de si se pueden repetir o no los elementos, vamos a distinguir entre combinaciones, permutaciones y variaciones con y sin repetición. En la siguiente tabla se resumen todas las posibilidades con sus correspondientes fórmulas según las diferentes restricciones. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es la definición de cada una de ellas y su fórmula de cálculo. Muchas gracias.